El representante de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, descartó la intervención de organizaciones internacionales en la actual crisis de Chile, si el gobierno usa su capacidad y voluntad para investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos. Vivanco llegó este lunes a Santiago para evaluar la situación en derechos humanos tras las manifestaciones que iniciaron el pasado 18 de octubre y que sonaron las alarmas en organizaciones defensoras de las garantías individuales. Precisó que escucharán todas las versiones a fin de evitar una visión parcial de la situación y para brindar una evaluación completa. Asimismo, se comprometió a dialogar con las autoridades, las fuerzas del orden y los manifestantes, sobre todo con los heridos por balines disparados por la policía y que han perdido la vista en las últimas semanas. El alza del precio del transporte público activó manifestaciones de protesta que comenzaron el 18 de octubre y, a pesar de que quedaron sin efecto un par de días después, han continuado e inclusive obligado a una reestructuración del gabinete del presidente Sebastián Piñera, a quien ahora se le exige la renuncia. Vivanco puntualizó que será necesario evaluar el uso de esas armas para contener las manifestaciones y, si es necesario, se podría recomendar que dejen de utilizarse. La movilización popular ha motivado que el Congreso chileno considere abrir un debate para evaluar si es necesario modificar la Constitución o convocar una nueva Asamblea Constituyente que sustituya la actual Carta Magna elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet y que continúa vigente a pesar de la transición democrática iniciada en 1988.